Hola, soy Pedro Bautista Silverio y voy a responder las preguntas. El arte urbano para mí es una categoría que engloba el conjunto de manifestaciones artísticas y culturales que tienen en el espacio público como emplazamiento y cuya producción frecuentemente desafía los marcos legales. Por ello suele estar relacionado con las subculturas o contraculturas de los demás diversos tipos. Sus aportes pueden ser fachadas, techos, alcantarillas, escombros, baños públicos, tacones de árboles, señalizaciones, túneles, cajetines o cualquier servicio público, entre ellos también en el metro. Porque se han observado también este tipo de actividades en el metro y lo que diferencian las demás artes es precisamente que el arte urbano y el arte artístico se confunde cuando el arte urbano, esto se diferencia porque el arte urbano es como que es una actividad que por lo general es ilegal, o sea es ilegal porque ocupan espacios públicos como ya mencionamos anteriormente, por eso es diferente y pues el origen del arte urbano nace en las sociedades o masas de la sociedad del consumo alrededor de la década de los de 1960 en épocas que fue una gran beligerancia política, especialmente en la población juvenil que se oponía a la guerra de Vietnam o que abrazaba las ideologías de izquierda y entonces este arte surge precisamente de esas partes con el objetivo de manifestarse, de manifestar sus ideas y pues es lo que yo tengo más o menos respecto a este tipo de actividades artísticas y que he aprendido, bueno y aprendí en el semillero creativo San Ildefonso, pues aprendí a manejar este, algunas, algunas, bueno muchas maneras de hacer este, la fotografía, en este caso manejamos lo que es el estensil para hacer este, con base a unas imágenes aprendimos a como diseñarlos con el programa de Photoshop, así como quitarle la sombra, como manejar las capas, como irlos manejando capa por capa, y como tuvimos que quitarle el color, como podemos hacer este, la sombra, eh, como podemos, como teníamos que cortar este, las, las, este, supongamos como tuvimos que cortar las, este, las imágenes, en este caso un ejemplo, eh, de como tenemos que cortar, como tenemos que poner la otra capa para que apareciera el color este azul, el cuadrito este, y así sucesivamente es lo que aprendí en, en, en este, el semillero eh, de creativo San Ildefonso y mi disciplina favorita pues ha sido la fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía, los paisajes, eh, eh, sonoros, son los que más o menos me, me he enfocado, y, eh, eh, bueno, y es lo que hemos hecho, eh, en este, en este, en estos cursos que hemos recibido gracias a San Ildefonso un abrazo a todos, gracias y, eh, bueno, gracias